Comencemos, pues, muy bien. Vamos ahora a comenzar un tema interesante, un tema muy bonito, donde pues uno comienza a aplicar un montón de cosas que ya aprendió en el camino. Y este es electrostática en presencia de materia. Es un tema, pues, muy interesante. A veces es un capítulo que es tan importante y a veces no se logra discutir como uno quisiera. Pero creo que esta vez hay tiempo. Creo que el sacrificio de energía vale la pena en esa parte, porque ha dejado un poquito más de tiempo para frontera y para materia. Entonces, vamos a ver hoy el concepto de electrostática en presencia de materia. Y cómo es que se va dando este proceso de la electrostática en la presencia de materia. Ok, hasta ahora nosotros hemos trabajado con un vacío. Primeros capítulos, todo era en el vacío. Hasta por ahí, por el conductores, nos encontrábamos con la primera señal de materia. La primera señal de materia. Y era la materia conductora. Y entonces estudiamos las propiedades de la materia conductora. Aprendimos cómo se comportaban los fenómenos eléctricos, el campo eléctrico, en el interior de un conductor. Recuerden que hubo un videíto. El potencial, el interior, la carga, cómo se comporta la carga en los conductores. Y hablábamos de que el campo a superficie es normal, etc. Salían un montón de situaciones bien interesantes con respecto a esta materia conductora. Era el primer contacto nuestro con materia. Resulta que, de repente, pues, no toda la materia va a ser conductora, ¿verdad? O sea, no puede ser toda la materia conductora. Entonces, vamos a estudiar ahora, pues, otro tipo de materia que no es conductora. Ya, pues, estudiamos la primera materia que era la conductora. Ahora, pues, ya vamos a estudiar otro tipo de materia que no es conductora. Y a esta materia no conductora se le denomina materia dieléctrica. Materia dieléctrica. Entonces, este concepto de dieléctrico, generalmente, uno lo escucha asociado con capacitores. Si usted ya ha llevado un curso de circuitos eléctricos, o un curso de electricidad a nivel básico, pues, le van a asociar el concepto de materia dieléctrica con capacitores. Pero, realmente, es mucho más profundo el concepto. No solamente estábamos hablando de capacitores. De capacitores. Y entonces, vamos a ver qué tipo de cargas, porque, o sea, no por qué sea. No conductora esta materia, no, pues, no quiere decir que no tenga cargas. O sea, el que sea conductora no me indica que, o sea, que no pueda tener cargas. De hecho, puede tener cargas. Siendo conductora. Hay que ver qué tipo de cargas puede tener un material, ¿verdad? Que sea dieléctrico. Pero sí puede tener cargas. Y aparece, pues, también con esto, con este tema, el primer concepto, ¿verdad? Que se llama polarización. Eso es lo primero que uno estudia, la polarización. ¿Qué es esto de polarización? Comienza la discusión con lo que es la polarización. Vamos a ver un poquito de introducción de lo que es esto de la polarización. Y cómo, vamos a ver, creo que tengo una simulación sencillita que muestra esta, esta idea de la polarización. Eh, Ok, entonces vamos a, vamos a asumir. Bueno, tenemos la materia como está. La materia está compuesta, pues, de cargas positivas y negativas. Vemos el concepto de átomo, ¿verdad? Cargas positivas y negativas. Y, generalmente, pues, la naturaleza de la materia, ¿verdad? Es neutra. O sea, que yo tengo, pues, carga total cero. Estamos hablando de que es neutra. Entonces la carga total es igual a cero. O sea, no existe el momento monopolar. Es cero. O sea, ¿y qué significa que sea cero? O sea, no es que no hay cargas. Sino que la carga total es igual a cero. Acuérdense, el momento monopolar no es que no existan cargas. Sino que la carga total es igual a cero. Entonces yo tengo una carga positiva, una carga negativa. Entonces si yo la sumo, mi carga total va a ser cero. Pero no es que no existan cargas. ¿De acuerdo? Solo que lo que no existe es un momento monopolar. Entonces, pueda, pues, que tengamos un momento monopolar igual a cero. Y, generalmente, así sucede con la materia. La materia, pues, está... Sus cargas están ordenadas de forma simétrica. De modo que el momento monopolar sea cero. Y también, la molécula como tal, el átomo, ¿verdad? Tiene... La materia tiene... Por defecto, también, pues, está... Está reordenada de forma simétrica. De tal manera que... También tiene un momento dipolar igual a cero. O sea, el próximo es neutra. La materia por defecto es neutra. La materia por defecto es neutra. La materia por defecto es neutra. Y también tiene un momento dipolar igual a cero. Está ordenada, ¿verdad? De forma... Simétrica. Ok. Ahora... ¿Qué pasa si de repente... Aparece un campo externo? Hemos estado hablando de esa idea de campo externo, ¿verdad? Cuando hablamos de multipolos, hablábamos de que se puede ver el sistema como... Que hay un campo externo, ¿verdad? Interactuando con... Con... Con nuestra distribución. Entonces, al aparecer un campo externo... Este altera... Altera... El orden simétrico de la materia, de la molécula, del átomo. Y entonces, las cargas se reordenan. Las cargas se reordenan. Y lo que antes era cero... En el caso del momento... Dipolar... Que también estaba nulo. Pues al reordenarse las cargas... Ya ahora tenemos... Efecto, ¿verdad? Como consecuencia del... Del efecto de este campo eléctrico externo. Las... Las cargas se reordenan de forma diferente. Tanto origen a un momento dipolar no nulo. O sea, que aparezca pues un momento... Dipolar un valor distinto de cero. Y pueda que aparezcan también otros multipolos. Puede que aparezca el cuadripolo. O sea, que ya no solamente sea todo neutro. Y entonces... Se dice que... Que en este caso... Que el efecto de ese campo externo... Me movió las cargas... Y me generó una nueva distribución de cargas. Me las reordenó. Entonces eso se le llama un momento... Un momento dipolar inducido. Porque fue inducido. La materia está como tal... En total simetría. Pero de repente aparece... Ese agente externo... Y entonces reordena... Reordena... O hace que aparezca un momento dipolar... Diferente de cero. Y entonces decimos que... Aparece un momento dipolar inducido. Y entonces... Por ende... Consecuencia de ese momento dipolar... Que apareció ahí... Y que me reordena... Me reordena... Mis cargas. Pues decimos que el material... Se ha polarizado. Se ha polarizado. Por... Por... La presencia de ese campo externo. Entonces por ahí va la... La idea de nuestro análisis. Vamos a estudiar pues... Este fenómeno de cómo se da... Este proceso de polarización. Que es eso de polarización. Y que tiene que ver con el momento... Dipolar. Ahora... Hay materiales... Hay materiales que... Que poseen una polarización permanente. Y hay materiales que... Nada más pues es... Mientras se activa... Ese... Ese... Campo externo... Pues se polariza... Y luego pues ya no... Vuelve a quedar como estaba. En cambio... Hay materiales que... Que ya están polarizados permanentemente. Y estos... Reciben el nombre de... Electretos. Electretos. Ahí son materiales que están polarizados de forma permanente. Ahora bien. Estos materiales pues... Comenta el autor que... Son comparativamente escasos. Y no pues... Y no comparten... La importancia... Técnica se podría decir. Y comercial. Habla él. De sus análogos magnéticos. Porque vamos a ver que... Que cuando... Cuando estemos en el curso número 2. También se ve la magnetización. Entonces hay materiales que están magnetizados permanentemente. Como los imanes por ejemplo. Entonces... Lo que pasa que con los electretos... Pues no son tan... Tan... Eh... Se podría decir... Importante su estudio. ¿Verdad? O su aplicación comercial. Como la de los imanes. Que estos si están permanentemente magnetizados. ¿Verdad? Y pues... Tienen una importancia comercial. ¿Verdad? Y técnica. Por ende nosotros vamos a estudiar nosotros el proceso de polarización. Que sea de forma... Eh... Parcial. Se podría decir. O de forma tal. Que no es un proceso permanente. Que de repente si se apaga ese campo eléctrico. Pues entonces el material... Vuelve a quedar como estaba. ¿Verdad? Neutro. Entonces vamos a hablar de esa idea. De la materia. Vamos a manejar eso. La materia es neutra. ¿Verdad? Y es equivalente a una configuración de dipolos eléctricos. Entonces yo tengo una simulación para eso. ¿Qué muestra? Me gusta. Es súper sencilla. Pero muestra esa característica de ver la materia como un conjunto de dipolos eléctricos. Vean esto. Vean un suéter. Vean el globo. Y vean la pared. ¿Cómo están ordenadas las cargas? ¿En pares? En pares. En parejas. Ahí está. Neutro. Si ustedes se fijan. Hay una carga positiva. Le acompaña una carga negativa. O sea. No es que no está cargado el material. Está cargado. Pero está neutro. Momento monopolar cero. Y también pues. Se ordenan de tal manera que su momento dipolar también sea igual a cero. Por el ordenamiento que tiene. Entonces se fijan todas. Entonces por defecto es neutra. Y equivalente pues a una configuración de dipolos eléctricos. Así es la materia. Y me gusta esta simulación porque puede ser muy sencilla. Pero toca esa idea. Entonces claro. Cuando ya viene algún agente externo. Como. Supongamos que yo. Vamos a ver la pared. Vean la pared ahí. La pared tiene pues. Miren si yo pongo aquí. Miren. No pasa nada. No se mueve el globo. Miren el globo se deja donde yo lo tengo. No pasa nada. Pero que pasa si yo floto el globo. Entonces aquí aparecen unas cargas. Miren. Que se arrancan. Pero ya vamos a ver más adelante también eso. Que hay cargas que se pueden arrancar del material. Se fijaron que al globo. Al. A la pared no le pude arrancar yo nada. Se fijaron. Como que las cargas estuvieran. Vamos a llamarle ligadas. O sea no le pude arrancar carga yo a la. A la pared. El material que está hecho por abajo. Ajá. Exactamente. Es el tipo de material. Entonces decimos esas cargas están. Ligadas. O sea no se las puedo arrancar al material. Pertenecen al material. Pero. Pero por otro lado. Al suéter si le puedo arrancar carga. O sea. Y le arranco ocho electrones. Y se fijaron. No le arranco protones. Protones. Le arranco electrones. Miren. Entonces decimos. Ok. Esto es. Tiene una carga. Libre de moverse. Cargas libres. Cargas libres. Entonces si yo. Pues. Ya me quedó el globo cargado negativamente. Entonces al quedarme cargado negativamente. Ya no está neutro. Ya no está neutro. Y al no estar neutro. Entonces si yo lo pongo. A interactuar con las cargas de la pared. Miren. ¿Qué pasa? Supongamos que este globo es el campo externo. Se las está reordenando. Se fijan. Se fijan que las está reordenando. Entonces ya rompe la simetría. Supongamos que el globo se queda ahí. Que es un campo externo. Supongamos que el globo. Porque como tiene cargas. Tiene un campo externo. Entonces miren. Las cargas se están reordenando. Se fijaron. Ya perdió la simetría que tenía la pared. Entonces algo más o menos como eso. Es lo que quiere. Recalcar el autor. De que las cargas sufren un reordenamiento. De modo que el momento dipolar. Que estaba nulo. Y que ese conjunto de momentos dipolares. Ahora pues se induce un momento dipolar. ¿Verdad? Es la más inducida. Entonces el material tiene una nueva distribución de carga. Un nuevo reordenamiento. Y entonces decimos. Se ha polarizado. Por ahí va la idea. ¿Se sigue? Sí. De hecho también. Se podría. En el caso de una. En vez de una ganancia de electrones. También una pérdida de electrones. Sí. Y de hecho aquí se puede ver. Y eso también. Como hay cargas libres. Miren. Los electrones son cargas libres de moverse. Miren. Y hemos dejado prácticamente. Al suéter sin carga al final. Miren. Y decimos. Van a ver. Vemos que cuando estamos hablando de materia. Hay cargas que están ligadas. No las puedo arrancar. Pero miren. Que yo puedo ponerlas. Yo puedo cambiarle su configuración. Miren. Al interactor con el campo eléctrico. Que genera este globo. Que ya quedó cargado. Entonces miren. Yo puedo cambiar la configuración a la pared. No. Estoy. O sea. No le puedo arrancar cargas. Decimos. Están ligadas. Están pegadas a la pared. ¿Verdad? Pero sí les puedo cambiar. El orden. Cuando interactúan con un campo externo. Y acá. ¿Verdad? Lo que pasa es que yo la arranqué. Entonces estas cargas son libres. Son libres. Y entonces me dejan cargado negativamente el globo. Entonces el globo. Pues ya tiene una carga. Un campo externo. Que puede ser un campo monopolar. O puede ser otro campo dipolar. ¿Verdad? El campo externo. En este caso. Pues me queda. Exclusivamente monopolar. Porque me queda con carga total. ¿Verdad? Hay excesos de cargas negativas. Lo que dice. Excesos de cargas negativas. Entonces ya me queda un campo externo. Yo lo pongo interactuar. Ya sea con. La pared. O lo pongo interactuar con el. Mismo suéter. Entonces. Con el suéter. Pues siente atracción. ¿Verdad? Y con la pared. Medio se queda pegado. Pero me cambia. ¿Verdad? A la pared no le arranco carga. No le arranco los electrones. Pero le. Miren. Le cambio el sentido. ¿Verdad? Y ahí tenemos otra. Otra nueva distribución de carga. Al interactuar con ese campo externo. Entonces. Esta simulación me gusta. Por ese sencillo. Detalle. Que es bien ilustrativa. De este fenómeno de la materia. ¿Verdad? Ok. Entonces. Pasemos al papel. Veámoslo ahora. Del punto de vista de. Ok. Ya. Ya. Entendí. Se reordenan las cargas. Dicen ustedes. ¿Verdad? Aparece. Esto se llama polarización. Ese reordenamiento. Me crea una nueva distribución de cargas. Las cargas no se pueden arrancar. No se pueden arrancar. En ciertas materiales. En otros. Si se pueden arrancar. Como pasó con el suéter. ¿Verdad? Entonces yo puedo tener un campo externo. Debido a esas cargas libres. Que se mueven. Entonces el globo me quedó cargado. Y etc. Ustedes vieron ahí. Que hay un proceso. Bien interesante. Con las cargas. Unas cargas están atrapadas. En el material. Se llaman cargas ligadas. Otras son libres de moverse. Se van a llamar cargas libres. ¿Verdad? Y. Pues yo puedo tener la carga total. Del sistema. También. ¿Verdad? Que puede ser. Un poquito más profundo. ¿Verdad? Descomponer el concepto de carga. Que teníamos antes. Y dividirla en dos grandes grupos. Las libres y las ligadas. Muy bien. Entonces. Vamos a definir lo que es la polarización. Y. Y la polarización. De hecho se define como una especie de densidad. Les cuento. La polarización se define como una especie de densidad. Supongamos que tenemos un. Un. Pequeño. Pedacito de volumen. Un detado. ¿Verdad? Un pedacito pequeño de volumen. Por ahí una región. Pequeñita. Un detado. Estamos aquí con el. Vamos a hacerlo más abajo. Aquí vamos a parar. El primer octante. Y tenemos. Un pequeño pedacito de volumen. ¿Verdad? Y vamos a decir que ese volumen. Pues. Detado. Y ese detado. Pues. Tiene un momento dipolar inducido. ¿Verdad? Dado que se ha. Polarizado. Entonces. La polarización. Pues se define como momento dipolar. Por unidad de volumen. De hecho. Eh. Páganme. Lo define así. Yo lo voy a definir así. Polarización. Es igual al momento dipolar. Por unidad de volumen. Una especie de densidad. Bien. Una especie de densidad. La P grande. La P mayúscula. Polarización. La P minúscula. Momento dipolar. Acuérdense. Es el momento dipolar. Por unidad. De volumen. Entonces. Les digo que es una especie de densidad. La polarización. Veamos las unidades de la polarización. Esta polarización. Puede depender de la posición. Sí. Puede depender. Entonces. Puede depender. Todavía la puedo poner. De forma más general. P. Que depende de. R. Y es igual. Pues a la variación. Del momento dipolar. ¿Verdad? Por unidad. De volumen. Entonces. Revisemos la unidad. Revisemos la unidad. Si revisamos la unidad. Entonces. El momento dipolar. Se mide en coulomb por metro. Y el volumen. En metros cúbicos. Entonces. ¿Qué unidades tendría la polarización? Revisemos eso. Coulomb metro. Entre metros cúbicos. ¿Qué me queda ahí? Coulomb metro cuadrado. Coulomb metro cuadrado. Y entonces. Quiere decir que la unidad de polarización. Es coulomb entre metro cuadrado. Entonces. ¿Qué cantidad tiene. Unidades de coulomb por metro cuadrado? ¿Qué cantidad de las que hemos visto. Tienen unidades de coulomb por metro cuadrado? Densidad de carga superficial. Densidad de carga superficial. Entonces. Miren. Qué interesante. Lo que estamos aprendiendo aquí. La polarización. Tiene unidades. De densidad de carga superficial. Interesante. Interesante. Entonces. ¿Qué decimos? Se polarizó el material. Se arreglaron las cargas. Entonces. Aparece. Esta. Esta. Cantidad. Que tiene unidades de densidad de carga. Miren. Superficial. Entonces. Usted puede despejar. De hecho. Wagner lo escribe así. El momento. Dipolar. De ese elemento de volumen. ¿Verdad? Lo define como la. Polarización. ¿Verdad? Por. De tau. Y la polarización. Es un vector. Dado que el. El elemento de volumen. Pues es un escalar. Entonces. Si el momento dipolar. Es un vector. Pues es de esperarse. Que la polarización. Sea. 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 Sea un vector. ¿Verdad? Que es la que. Le da. Ese momento dipolar. Inducido. ¿Verdad? Acuérdense que. Si no hay polarización. O sea. Si no hay. Si no hay. Si no hay. Polarización. Entonces. Este no. No aparece. ¿Verdad? Este aparece. Consecuencia. Del efecto. De un campo externo. ¿Verdad? Entonces. Al aparecer. Este momento dipolar. Que es diferente de cero. Cuando interactúa. La materia. Con un campo externo. Entonces. Aparece. La polarización. Que. Entonces. Es como un reordenamiento. ¿Verdad? En las. En las cargas. Ahora. Si yo quiero. El momento. El momento. Dipolar. Total. Este nada más. Como. Como el pedacito. ¿Verdad? El momento dipolar. Debido a este elemento de volumen. Pero si ese elemento de volumen. Forma parte de un volumen. Más grande. Le llamamos B. A ese volumen. Un B prima. Usted puede tener. ¿Verdad? Ya. La contribución completa. Que sería la integral. A ambos lados. Le quedaría. Que el momento dipolar total. B. Va a ser igual. A la integral de volumen. De la polarización. Si usted ya quiere ver todo el. La contribución. ¿Verdad? El momento dipolar total. De ese sistema. Ya no solamente. Del elemento de volumen. Sino que del sistema. Entonces. Usted integra. ¿Verdad? Y tiene. A la integral de volumen. De la polarización. Pues es el momento. Dipolar. Ahora. Si la polarización. Es uniforme. Pues sale. De la integral. ¿Verdad? Si la B. Es uniforme. Sale de la integral. Y entonces. Lo que me queda. Es la integral de volumen. Del D de tau. ¿Verdad? Y eso sería. Prácticamente. El volumen. Entonces. Por eso es que. Se dice que. Polarización. ¿Verdad? Se puede definir. Como momento dipolar. Por. Unidad de volumen. Una especie de densidad. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Que tiene unidades. De carga superficial. Entonces. Ok. Eso es en cuanto a la. A la definición. De polarización. Al concepto. ¿Verdad? Ahora bien. Pero yo quiero calcular. El efecto. De esa distribución nueva. Esa nueva distribución de carga. Sobre un punto. En el espacio. Sobre un punto. En el espacio. Del punto P. El famoso punto P. Entonces. Pues digo. Bueno. Yo quiero ver el efecto. De esta configuración de carga. De esta nueva configuración. En un punto P. Es trazo el punto P. Y quiero ver. Que. El efecto de esta distribución de carga. Sobre un punto. Entonces. Vamos a estudiar el potencial. Decimos. Bueno. Vamos a sacar el potencial. De esa distribución. Sobre este punto. Pues decimos. ¿Qué necesito para el potencial? En este caso. Sería un potencial dipolar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando. De que es un conjunto. Es un conjunto de dipolos. Entonces. Esto sería. Prácticamente. P. Punto. R unitario. Dividido por. Cuatro pi. Epsilon sub cero. R cuadrado. ¿Verdad? Muy bien. Pero. Esa es la definición del momento dipolar. Esto es lo que estoy recordando del capítulo 8. Yo quiero el momento dipolar. Ahora. Yo lo que tengo aquí. Pues. Si yo veo nada más. Al. Vectorcito pequeño. ¿Verdad? A este. Entonces. Yo lo que tendría es. Un diferencial de momento. De potencial dipolar. Porque nada más estoy viendo. Trazo mis vectores aquí. Trazo mi punto de campo. Y el punto de fuente. Vamos a trabajar acá. Trazo aquí el punto. Y el punto. Este. Y ahora el punto de fuente. Acá. Que apunta. Tenemos aquí. R prima. Entonces aparece el. 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 El relativo. Porque yo puedo tener ese diferencial de volumen. Aquí. O aquí. O aquí. O aquí. No estoy hablando de un dipolo puntual. Sino que estoy hablando de un conjunto de momentos dipolares. Por eso es que esto es un dipolo puntual. Entonces. Uno dice. Bueno. Un dipolo puntual. Está ubicado en cierta región del espacio. Y entonces. Entonces. La distancia que separaba el dipolo puntual. De donde yo quería encontrar el potencial. Pero acá. Ya no tengo. Ya no tengo yo. Un dipolo puntual. Tengo un conjunto. De momentos dipolares. Que se estaba llamando materia. ¿Verdad. ¿Verdad? No puedo usar el R de campo. Tiene que ser el R relativo. Porque. Ya estoy hablando de que. Un conjunto de momentos dipolares. Entonces. Esto va de aquí. Acá. ¿Verdad? Nuestro R. Y lo adapto. ¿Verdad? Nuestro R. El potencial total de todo. El conjunto de momentos dipolares. Está aquí. Sobre este punto P. Ya. Si yo quiero. El potencial total. Decimos. El potencial total. Decimos. Estaría dado por. Potencial dipolar total. Decimos. Igual a. Integral. De volumen. De esto mismo. ¿Verdad? Polarización. Bueno. Momento dipolar. En momento dipolar. Dijimos que era. Polarización por D tau. ¿Verdad? Entonces. Aquí creo que no hice el cambio. Déjenme ver. Aquí tienen que. Yo haberles hecho el cambio. Decirle. ¿Y qué es D de P? D de P es. P de tau. P de tau. Entonces aquí. P. D de tau. Y X prima. Yo tengo coordenadas primas y no primas. Luego. Por. R unitario. Punto R unitario. Y eso dividido por. 4pi. Epsilon sub 0. R cuadrado. Entonces ahora sí tiene más sentido la integral de volumen. ¿Verdad? Porque tengo un de tau ahí. Entonces. Integral de volumen. De la polarización. De la polarización punto. R unitario. Sobre 4pi. Epsilon sub 0. R cuadrado. Ok. Entonces ahí tengo ya la expresión para el potencial. Esa expresión para el potencial. Pues yo debo manipularla. Para que. Ver que tiene. Que tiene ahí. Entonces este es como que se lee el último juito que le estamos sacando al potencial. ¿Verdad? Lo hemos exprimido tanto en el curso. Entonces ahora vamos a ver que le podemos sacar al potencial dipolar ahí. ¿Cómo podemos manipular esa integral para que me quede algo? O que salgan a la luz. Algunas cantidades importantes. Bueno. Entonces. Tal como hicimos en el capítulo 5. Cuando teníamos el potencial escalar. Nosotros vimos. Hicimos una manipulación de esta cantidad. ¿Se acuerdan? R unitario. Entre R cuadrado. Se lo vamos a recordar. En el capítulo 5. Hicimos esa manipulación. Y teníamos que. Menos R. Creo que está en la página. Quiero verla bien. Está en la página. Se llama funciones en coordenadas relativas. Se acuerdan que lo mencioné también. Está en la página. 56. Y es la identidad. 1. 143. Entonces ahí dice que. El gradiente de 1 sobre R. Es igual a menos. El gradiente de 1 sobre R. En coordenadas primas. Menos R cuadrado sobre R cuadrado. Perdón. El R es. R magnitud. Entonces aquí estamos usando. Son tres igualdades las que aparecen ahí. Entonces aquí estamos usando. Que es menos el gradiente. En coordenadas primas. Le pone el NABLA primado. Porque acuérdense que el NABLA. Como tengo funciones. El R es. En coordenadas relativas. Tengo coordenadas primas. Y no primas mezcladas. Aquí. Entonces yo puedo aplicarle NABLA. A coordenadas no primas. Y NABLA a coordenadas primas. En el capítulo 5. Le aplicamos NABLA. A coordenadas. No primas. Ahora le vamos a aplicar NABLA. A coordenadas. Primas. Y entonces. Esta es la identidad que vamos a ocupar. Entonces. El vector de posición relativa. El. Unitario. Entre la magnitud al cuadrado. Pues. Lo que es equivalente. Tener el gradiente. En coordenadas primas. De 1 sobre R. Y esta identidad tiene menos ambos. Ese menos se termina cancelando. Y yo puedo colocar simplemente. Gradiente de coordenadas primas. ¿Verdad? De 1 sobre R. En lugar de colocar esta expresión. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces. Bueno. Yo modifico. Me queda el potencial. El potencial me va a quedar de esta manera. Aquí tengo. Más la distribución del espacio. Que estaba en la mera comienzo. Ahí. Ahí. Entonces. ¿En qué página estaba? ¿En qué página está el qué? La identidad. 56. En la 56. Esta. Es la identidad. 101. 143. Ok. Entonces. Luego decimos. Bueno. Vamos a cambiar el potencial. Dipolar. Esto va a quedar. Integral de volumen. De la polarización. Por. De tau. Entre 4pi épsilon. Punto. Gradiente. En coordenadas primas. De 1 sobre R. Eso es lo que. A lo que digamos. Entonces. Por ahí. Hay. Otras identidades. Bien interesantes. Que a mí me gustan mucho. Y aquí se comienzan a utilizar bastante. A partir de aquí. Que son identidades. Que tienen que ver con habla. También están en el capítulo 1. Esas están en la página. 53. Y 54. Hay un montón de identidades. Sobre todo vectorial. Son vectoriales. Que tienen que ver con habla. Y son identidades súper útiles. Y más que todo. Como habla tiene derivadas. Entonces. Ustedes se acuerdan. Existe una regla del producto. En derivadas. ¿Se acuerdan? Que está la regla del producto. Que se copia U. Se deriva B. ¿Verdad? Se deriva U. Y se copia B. ¿Se acuerdan de esa regla? Entonces. Esa regla tiene. Como aquí tenemos productos en vectores. Y tenemos derivadas. Entonces. Esa regla. Y habla. Pues tiene derivadas. Entonces esa regla. Se puede aplicar de diferentes maneras. Se puede. Obtener diferentes generalizaciones. De la regla del producto. Ya sea que tenga producto cruz. Producto punto. O simplemente el producto. De un escalar por un vector. Entonces. Aparecen un montón. De identidades de NABLA. Ahora. Ahorita voy a usar la 1.117. La página 53. Donde me aparece. También lo pongo aquí como recordatorio. O sea. Para que no ocupan aprendérselas. Solo ocupan saber que existen. Y donde se encuentran. Recordar. Que. El producto punto. ¿Verdad? De. Bueno. La divergencia. Perdón. De. U. Multiplicado por A. O sea. Una. La divergencia de un escalar. Multiplicado por un vector. Eso se puede describir como una regla. Como una especie de regla del producto. Se copia el primero. Se saca. Se aplica NABLA al segundo. O se copia el segundo. Y se aplica NABLA al primero. Miren. Más. Se copia el primero. Y se aplica NABLA. En la operación que está usted haciendo. Divergencia en este caso. Al segundo. Miren. Entonces yo voy a usar esa identidad. Yo tengo que identificar. Que parte de la identidad. Tengo en mi problema. A ver. Y ustedes identifiquen. Quién es U. Quién es A. Y qué parte de la identidad. Creen ustedes que tenemos nosotros acá. Aquí tengo yo el gradiente. De una función. Esto pueden tomarlo como que si fuera U. Pueden tomarlo como que 1 sobre R es U. Porque es un escalar. Y este B es la. Es el vector. Entonces. Qué parte de esta identidad. Tenemos en el integrando. Tenemos esta parte. No. No tengo esa parte. No tengo la divergencia de un escalar. Multiplicado por un vector. Tengo. A. Aquí es un producto punto. De hecho. Aquí se mueve. Aquí queda un punto. Producto punto. A. Tengo aquí. Un vector multiplicado por un gradiente. Aquí tengo yo. Un vector. Producto punto. Un gradiente. Entonces me parece que esta parte. Es esto. Está acá. ¿Qué opinan ustedes? Sí. ¿Verdad? Entonces si yo despejo. Si yo despejo esto. O sea. Esta expresión. Yo despejo esta identidad para este término. Este paso al otro lado. A restarlo. Entonces me va a quedar. Divergencia. De u por a. Y eso va a ser. Menos. Perdón. Menos. Paso este. Al otro lado. Entonces me va a quedar. Menos. Divergencia. De a. Y eso es igual a. A. Punto. Gradiente de u. Ok. En nuestro caso. ¿Quién es a? Y quién es gradiente de u. Bueno. A es la polarización. Y el gradiente de u. Es el gradiente de coordenadas primas de 1 sobre r. ¿Y eso para qué me sirve? Porque yo voy a cambiar. Yo voy a cambiar. Mi integral. Porque así como está. No puedo hacerle mucho ya. Entonces yo debo de. De seguir jugando con las identidades. Y que aparezcan. A la luz. Algunas cosas interesantes. Entonces decimos. Potencial dipolar. Va a ser igual a la integral de volumen. De de tau. Sobre 4pi epsilon sub 0. Y entonces. En lugar de escribir. P punto nabla. ¿Verdad? De 1 sobre r. Voy a escribir pues. La identidad. Te voy a escribir. Nabla. En coordenadas primas. ¿Verdad? Puntos. A la divergencia de. U por. U por. U por. P. ¿Verdad? Entonces. 1 sobre r. Multiplicado por p. Ahí tengo el U por A. U. Por A. Y luego eso menos. Menos. Dice usted. U. Que sería. 1 sobre r. 1 sobre r. 1 sobre r. A ver. Divergencia. De p. Así me queda eso. Y aquí cierro el paréntesis. Yo puedo aplicar propiedad distributiva. Entonces van a quedar dos integrales. Si yo distribuyo esa integral. En los dos términos. Me van a quedar dos integrales. Entonces va a quedar. Que el potencial. Tiene. Una integral de volumen. De. De tau. 4 pi epsilon sub 0. Y es gradiente en coordenadas primas. Habla. Perdón. Habla. En coordenadas primas. De. P. Dividido por r. Eso por un lado. Y en el otro lado. Aquí es una divergencia. ¿Verdad? Y en el otro lado. Pues tengo menos. Integral de volumen. De tau. Sobre 4 pi epsilon sub 0. Divergencia de P. Ok. Ahí ya se mira. Que esto me va a quedar. La suma de dos cosas. Si yo aplico el teorema. De la divergencia. Por ejemplo. A este. A este caso de acá. Yo puedo desacoplar. Esta expresión. Porque ahí está acoplado. El P con el R. Pero si yo aplico el teorema de la divergencia. Esto va a quedar desacoplado. Porque esta integral de volumen de la divergencia. Se va a convertir en el flujo. La integral de superficie. ¿Verdad? De este. Esto se puede ver como un solo campo vectorial. ¿Verdad? Por D de A. Entonces yo aplico el teorema de la divergencia. Entonces hagamos. El comentario. Se aplica. Se aplica teorema. De la divergencia. Se aplica teorema de la divergencia. Y nos queda. Potencial dipolar. Igual. A la integral de superficie cerrada. Y de hecho pues. Tiene sentido. Porque esto es un volumen. ¿Verdad? Entonces. Superficie cerrada. ¿De quién? 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. El campo por el vector de área. ¿Verdad? P. Sobre R. ¿Verdad? Punto. D de A. Y acá me queda menos. Entonces aquí yo hago más. Introduzco el menos dentro de la integral. Entonces más. Menos. La divergencia de P. Sobre. 4 pi. Epsilon sub 0. R. De tau. Ahora bien. Si os recordamos nosotros. Cuando definimos el vector de área. Que esto va a ser muy útil. Recordarlo siempre. De ahora en adelante. Cuando definimos el vector de área. Se definía como. El elemento vector de superficie. ¿Se acuerdan? D de A. En dirección normal. Entonces yo en lugar de colocar D de A. Vector. En lugar de colocar D de A vector. Puedo colocar D de A en dirección normal. Entonces. Le hago ese pequeño cambio. Me queda potencial dipolar. Es igual a la integral de superficie. De. 1. Sobre 4 pi. Epsilon sub 0. P punto R. Bueno. P sobre R. Perdón. Punto D de A. En dirección normal. Cambio eso. De D de A prima. De hecho aquí. Se me ha olvidado ponerle el prima. De D de A prima. Y este es nable. En coordenadas prima. Ok. Y este se deja intacto. Se lo copio igualito. Lo dejo igual. Ahora pues. Hago una última simplificación. Hago una última simplificación. Y dejo esto así. Ordenado así. Miren. Integral de superficie. De. P. Punto. N. Unitario. D de A. Yo podría jugar con eso. Miren. P. Punto. N. Unitario. ¿Verdad? Porque realmente. El producto punto. Se hace entre el vector y el unitario. En el día de A. Pues es una magnitud. Que queda multiplicándose. Nada más. Yo puedo hacer eso. Y acá tener. Sobre 4pi. Epsilon sub cero. R. Más. Por este otro lado. Pues. El mismo término. Entonces. He llegado a una expresión. Bien interesante. Una suma de dos. Detaditos ahí. Que tienen que ver con la polarización. Exclusivamente. Entonces les presento. A las densidades de carga ligadas. ¿Dónde están ellas? Bueno. Son estas expresiones. ¿Recuerdan ustedes? Que cuando tenemos un potencial. Por comparación. Bueno. Por la definición de potencial. DQ decimos. ¿Verdad? Entre 4pi. Epsilon sub cero. R. Y el DQ. Pues trae la densidad. Por el elemento de. De geometría. ¿Verdad? Bueno. Entonces. Aquí tengo. Un área. Entonces. Esto es una especie de sigma. Miren. Sigma de D. A. Y esto viene siendo. Es una especie de. R. R. De Tau. El DQ. El elemento de carga. Entonces. Por eso se llaman densidades de carga. Estas son densidades de carga ligadas. Llamamos. Entonces las presento. Las son las densidades de carga ligadas. Están ligadas al material. Menos. La divergencia de la polarización. Y la otra. Y la otra. Pues es. Sigma B. El concepto. La palabra B. Va a estar usado con lo. Con lo. Con lo. Con lo de ligado. ¿Verdad? Polarización. Punto. Vector normal a la superficie. Y esas son las densidades de carga. Tiene sentido. Miren. Ahora tiene más sentido todavía. Miren. ¿A qué queda igualado? La densidad de carga ligada. A una polarización. Producto punto. Con el vector normal. Esto ya vimos. ¿Qué es esto? Me va a quedar P sub n. La magnitud. Esto me va a quedar un escalar. La magnitud de la densidad de carga. P sub n. Acuérdense que vimos. Un vector multiplicado por. ¿Verdad? En la dirección normal. En la dirección de otro. ¿Verdad? Me devuelve la componente. ¿Verdad? Entonces. Prácticamente me está devolviendo un escalar. ¿Verdad? La densidad de carga. Ligada. Y tiene sentido. Porque tiene unidades de polarización. De densidad de carga ligada. A la polarización. Cuando discutimos arriba. Y esta pues. Tiene unidades de. Cuando sacamos la derivada. Tiene unidades de densidad de carga volumétrica. Unidades de coulomb. Por metro cúbico. Son las densidades de carga. Ligadas. Así es como se encuentran. Entonces cuando el material se polariza. Decimos. Es siempre útil. Encontrar. 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 O sea. Estos son equivalencias. Debido a la polarización. El sistema. ¿Verdad? Se reordena. Las cargas. Entonces aparecen. Estas cargas. Que son la nueva configuración. Que depende de la polarización. De como se reordena. Entonces esto puede. Depende de como sea esto. Les hago un ejemplo. Un cilindro. Por ejemplo. Que esté polarizado. Como este. Con cierta polarización. En cierta dirección. Por poner un ejemplo. ¿Verdad? Después de que se reordenan. Después de que aparece esta polarización. Pueden irse las cargas. Nada más a las tapas. Por poner un ejemplo. Después de que se reordenaron. Usted solamente tiene carga en las tapas. Entonces. ¿Qué pasa? Esto equivale a dos discos. Aunque aquí sea un cilindro. Usted lo vea como un cilindro. Pues. En cuanto a carga. Esto equivale a dos discos. Que están separados. Por una distancia L. Por ejemplo. Entonces. Usted ya sabe. El campo de dos discos. Pues solamente están cargados estos. Esto no está cargado. Entonces. Se van formando sistemas equivalentes. Debido a la polarización. Entonces. Lo que antes era un cilindro. Se puede. Se puede modelar como dos discos cargados. Por poner un ejemplo. ¿Verdad? 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 Y así sucesivamente. ¿Se ha seguido la idea? ¿De cómo aparece en esta? En la escena. Está bonito. La tensión de carga ligada. Es un tema bastante interesante. Y es bueno que vayan comprendiendo. Cómo nace esto. Por eso la simulación. Y todo eso se sirve. Para que ustedes entiendan. Cómo se comporta la materia. Como tal. Ok. Ok. Le lo dejamos ahí. Y seguiríamos mañana. Estoy tratando de que mañana tenga. Tener listas las calificaciones. ¿Verdad? Para que se mantenga. Desde los exámenes anteriores. Para que tengan sus notas. Pero hoy voy a trabajar todo el resto de la noche. En eso. ¿Verdad? Para que vayan teniendo las clases. Las tareas. Y las. Y los exámenes realizados. ¿De acuerdo? Seguimos mañana entonces. Muchachos. ¿Verdad? Pues tengo que monitorear una prueba de 415. Que están en prueba conceptual ahorita. Tengo que monitorearlo. A ver cómo anda eso. ¿Verdad? Cuídense. Ahí estamos en contacto. Vemos, Lick. Muchas gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Nos vemos. Gracias, Lick. Buenas noches. Nos vemos, Luis. Cuídese. Estamos en contacto. Nos vemos, Fernando. Saludos. Cuídense.